también a todos los participantes que saludan por el chat desde distintas provincias de distintas zonas de la provincia de buenos aires y los que están felicitando a los ternados y ganadores les agradecemos por la participación bueno la siguiente terna que sigue es la terna de exportación todo un tema no en el momento que está atravesando la argentina en el primer semestre del 2020 hubo un decrecimiento generalizado en todas las regiones del país de las exportaciones los complejos exportadores definidos representaron el 92% de las exportaciones totales de este 2020 fundamentalmente los complejos soja maíz petrolero petroquímico triguero automotriz carne y cuero bovinos oro y plata pesquero maní cebada que concentraron en el 76% del total de las exportaciones para que vean cómo está concentrada la exportación en argentina y en un contexto macroeconómico donde el país necesita hacerse de divisas se vuelve fundamental promover que nuevas empresas puedan acceder a la exportación y a la diversificación de las mismas no argentina y las empresas nacionales tienen un gran potencial para generar valor agregado y llegar al mundo con productos más en argentina que nos permitan acceder a mercados globales por eso bueno hemos decidido otorgar este premio empresas que con dificultades han podido sostener sus exportaciones y que seguramente como la empresa de gabi continuarán haciéndolo en pos de crecimiento económico del país antes de ir al ganador de esta terna vamos a ver una presentación de uno de nuestros sponsors indumentaria macalú macalú es un proyecto con 25 años en el mercado está formado por un equipo apasionado por el deporte de montaña día a día trabajamos superando todos nuestros obstáculos nuestras premios son testeadas por un equipo de profesionales ellos son guías de alta montaña alpinista pilotos de parapente y amantes de la naturaleza estamos presentes en un montón de eventos deportivos para acompañar a todos los que quieran explorar sus límites hoy en día nos pueden encontrar en nuestra tienda online y nuestros vendedores van a asesorarlos para que ustedes también puedan explorar sus propios límites de la mano de macalú bueno gracias a indumentaria macalú y bueno el ganador de esta terna exportación viene de quilmes de la provincia de buenos aires tiene 31 años desde la empresa tecnología integral y se llama julián ariel titriciano julian felicitaciones para darnos unas palabras de aliento a todas y a todos primero estoy orgulloso de ser parte el día a día es algo que me apasiona ser parte de esto lucharlo con mi viejo la verdad yo a veces digo de dónde saca tanta fuerza este tipo no para yo lo veo y siempre que está haciendo está haciendo algo y dios de dónde saca tantas ganas pero bueno son cosas que él me transmite en el día a día y bueno voy a contar un poquito lo que es la empresa nuestra es el producto que exportamos es un producto que se desarrolló hace unos 25 años por héctor y un socio de él actualmente socio también es un producto es difícil explicar voy a tratar de hacerlo breve es un cohesivo que pega bolsas paletizadas que permite que la bolsa ejemplo de pegamento se despede hacia arriba y no hacia los costados en la anteriormente se pegaba con con papel con estrich que era muy costoso y fue muy innovador y se se aplicó a todas todas las cementeras del país actualmente estamos trabajando con el grupo arcor y también estamos aplicándolo en bodegas en el 2019 con mucho trabajo del socio de héctor se logró aplicar este producto en chile se lograron tres exportaciones y en el 2020 ya vamos por la cuarta exportación lo que vimos es que con el tema de lo que es la pandemia por ejemplo se nos se fue decayendo el producto no teníamos manera de llegar a las fábricas ir a verlos veníamos muy castigados y por parte mía y uno de mis hermanos que tengo actualmente viviendo en méxico que da la casualidad que es uno de los que nos abandonó sería dejó el país para porque él tiene distinta manera de pensar políticamente a nosotros pero a la vez me está dando una mano en lo que es la exportación así que bueno estamos trabajando muy la verdad que no nos podemos quejar sería porque tenemos un lindo grupo de trabajo y la verdad que con mi viejo para mí es todo mi viejo así que bueno aprendo de él sería así que muchas gracias a todos muy contento de ser parte de esto asociación de empresarios nacionales para el desarrollo argentino www.enac.org.ar